Hemos venido hoy a Cangas a conocer de primera mano la realidad de nuestros pescadores, un sector vital para Galicia. Esos fondos europeos para el mar que conseguimos para la pesca artesanal en febrero, eso fue un gran avance después de casi una década pidiendo que esas ayudas llegasen también para ellos. Y ahora lo que vamos a pelear desde Bruselas y a lo que nos comprometemos también desde la Junta, a que esas ayudas a la pesca artesanal gallega y de Bajuna también se mantengan una vez pase la crisis del COVID. Creo que es evidente que a voz de Feijó, en este caso, no se escoita suficientemente en Europa ni en Bruselas, así que algo habrá que hacer. Y aquí está este partido para ser a voz real de la pesca, de nuestro sector de la pesca primordial en Galicia, que se escoite de forma evidente en Europa.